De darse el apoyo por parte de los diputados a una variante en la ley, la Cruz Roja tendrá ingresos frescos, una ayuda importante para una organización que trabaja durante todo el año. Efectivamente, la Cruz Roja a nivel nacional está afrontando una situación muy compleja la cual se viene a agravar con todo este aspecto de la pandemia y efectos de COVID. Desde el año pasado se viene tramitando a nivel de la Asamblea Legislativa una modificación a la ley que lo que va a permitir es aumentar el ingreso de los impuestos por el concepto de telecomunicaciones. Es el equivalente a 100 colones por cada 10.000 colones o 10 colones por cada 1.000. El ingreso vendría a propiciar la contratación de socorristas a lo largo del país. Aunque sea un monto muy bajo en cuestión económica, va a generar un ingreso importante para nosotros como institución y nos va a permitir solventar la contratación de socorristas a nivel nacional que es uno de los requisitos y unas necesidades que hay en todos los cantones. El administrador de la Cruz Roja en Pérez Celedón dejó claro que el servicio se mejoraría de forma importante si se diera este impulso. En realidad es sumamente importante ya que nos va a permitir mejorar el servicio. En este momento muchos de los incidentes se atienden únicamente con el conductor o con personal voluntario. Este ingreso nos permitiría contar ya con una planilla de personal socorristas para al menos la mayor parte del tiempo. Entonces sería una mejora significativa en la calidad y la atención de los pacientes. En la Cruz Roja esperan el apoyo por parte de los legisladores a este proyecto. Es una de las necesidades que queremos solventar a través de esta modificación de ley y que evidentemente estamos a la espera que pase en la Asamblea Legislativa este proyecto. Esa es la expectativa y esperamos que sí se logre completar ya como proyecto, como una ley. Un proyecto de ley que pretende ampliar la base de servicios de telecomunicaciones grabados con 1% en la factura mensual. ¡Gracias! ¡Gracias!